Hoy me encantaría verte sudar Los dos envueltos hay que llegar A la disco nunca parar Subirte es lo que anhelo Resistirme imposible será De la manera como lo hace ninguna lo hará Me encostándose en la pared sigue provocándome Bien suelta, te envuelta Ella es extrema, controla el sistema Suprema, envuélveme en tu esquema Entra a la disco y es un problema La cartera combina con la diadema Bien, tú quieras y yo también Besándote te quito el sostén Quéntame, bésame Tú sabes quién controla los de cien Resistirme imposible será De la manera como lo hace ninguna lo hará Me encostándose en la pared sigue provocándome Bien suelta, te envuelta Resistirme imposible será De la manera como lo hace ninguna lo hará Recostándose en la pared sigue provocándome Bien suelta, te envuelta Soy esto Bebemos, cenamos como no hay ningún reclamo De afuera yo le regalo un rap Me le pego, le beso, le digo te amo De su casa a mi casa, pequeño es el tramo Y mi cuerpo te llama A mí me encanta la trama Ella será el malo y tú siempre la dama Quisiera tenerte en mi cama Tu pasión y tu amor encima de mí se derraman Levanta la mano y grita fuerte Vale la pena esperarte Hoy me encantaría verte sudar Procuse muertes, hay que llegar Haz la disco, nunca parar Fudirte es lo que anhelo Resistirme en tu cine será De la manera como lo hace ninguna lara Me acostamos en la pared Sigue provocándome Bien suelta, bien vuelta Wessy y Andal Violines W con Chandel Otro capítulo más La máquina de hacer dinero corriendo Sonido perfecto Marioso Victor Ignasi Tiny